Buen día, Gineros. Sí, Gineros, buen día. Gracias. Buen día. Bueno, en la anterior clase empezamos una idea con la unidad 3, entre unidad 1 y unidad 2. Son los... Son los... Son las diapositivas que les había enviado y que están en la plataforma, ¿no? La sección avisos. Hacen clic en el link aviso y ahí van a ver las diapositivas, ¿no? De PowerPoint, que son de libre alegrío, ¿no? Para que ustedes las puedan utilizar. Muy bien. Estábamos viendo un poquito las máquinas de John Bonneman, ¿no? Recordemos la máquina de John Bonneman como era, ¿no? Entonces, les muestro un poquito una muestra de lo que habíamos visto. Es esta pantalla, ¿no? Que pueden ver acá. En esta pantalla que pueden ver. Aquí vemos. Ahora sí la pueden ver. En esta pantalla de cómo funciona una computadora y hagamos que la idea fue de este señor John Bonneman, ¿no? Yo le llamaría a salir al padre de la computadora moderna, ¿no? Porque él inventó, digamos, esta idea de tener una instrucción que sea leída. O sea, alguien escribe las instrucciones y esas instrucciones son interpretadas por un cerebro, ¿no? Ustedes saben que una serie de instrucciones se llama programa, ¿no? Una serie de instrucciones se llama programa. Entonces, eso... Esa fue, digamos, la idea más... Más sobresaliente, digamos, del siglo XX para crear la computadora, ¿no? De hecho, él estuvo... En la primera computadora de la marca 1 estuvo trabajando ahí, ¿no? Estuvo trabajando en su idea. Claro, una cosa es ponerla en la pizarra y otra cosa es hacerla, ¿no? La cosa llevó mucho tiempo hasta que nosotros tenemos ahorita una computadora en nuestra mesa, si quieren ahorita, donde sea celular o sea... Puede ser un celular o puede ser una... Una laptop, ¿no? O sea, una PC. Ustedes pueden ver ahí que esa computadora es infinitamente superior a la que vio por primera vez John Bono, ¿no? Muy bien. No sé si tienes alguna consulta sobre esto, ¿no? ¿Ninguna? No, ninguna, ¿no? Todo bien. Ok. Bueno, vamos a ver... Vamos a seguir viendo este apetito técnico del hardware. Como le digo, es una... Una... Una especie de recordatorio o tal vez algunos alguna cosita que tal vez no lo pasaron muy rápido de lo que han hecho en arquitectura de computadoras. ¿No voy a la pizarra? ¿Algo me estoy olvidando? Está bien. Bueno, ¿no voy a la pizarra? Bueno, ¿no voy a la pizarra? Bueno, ¿no voy a la pizarra? Bueno, por estos registros medio menos se adquiere una... una memoria rápida, ¿no? Por ejemplo, los registros asociativos... a los registros asociativos cuando se le llama check. todo el mundo relaciona registros como si fuese solo de la CPU y a una persona que ha visto assemble solamente asociar la palabra registers a los... a los... a la CPU. En realidad, no es solamente la CPU. Bueno, todos sabemos que la RAM la RAM es una... es una... es una memoria rápida, ¿no? ¿Cuál es el problema de la memoria RAM? Que uno apaga y se... y se borra todo, ¿no? Tenemos que poder iniciar todo de nuevo. Bueno, los registros se refieren a lo siguiente, ¿no? a ver. Una variable, por ejemplo, una variable definida en un lenguaje. ¿Recuerdan? Aquí voy a usar Belsi, ¿verdad? Es sobre su exdirector, ¿no? de redes medios, por favor, dice Belsi, ¿no? Bueno, que ahorita vamos a dar X de tipo 20, ¿verdad? Entonces, nosotros más adelante en el programa vamos a decir X igual a 9. X igual a 9. Más adelante, ¿no? 20 y todo eso, ¿no? Ponemos X igual a 9. Pero, en realidad, como lo explica hay un profesor ahí de estructura de datos, no les recomienda la 11 y media para sacar una encreida, ¿no? Él dice que X es una cajita. ¿Saben que no está ni tiene, ¿no? X y una cajita, pero en este lugarcito, en esta cajita, en este lugarcito, es donde se almacena el valor 9. Entonces, a decir X igual a 9, en esta cajita se almacena 9. Entonces, la variable X la ve en una cajita, en este caso es un 4 bytes. En este caso, no tiene nada que ver. Pero, ¿de dónde sale este 9? ¿De dónde sale este espacio para guardar memoria? Bueno, si lo metemos, digamos, en alguna parte de la RAM, ¿no? En alguna parte de la RAM está esta cajita, en alguna parte. Tiene que estar. No, no hay color y gracia, porque tiene que en algún lugar guardarse. Entonces, esto está en la RAM, ¿no? En la RAM está en la RAM. y es decir, una variable en definitiva gasta memoria, memoria RAM, ¿no? Obviamente, memoria RAM. Él gasta memoria RAM y por eso cualquier variable que definimos nosotros hoy, ella gasta memoria. Muy bien. No le veo cuál es la, cuál es la, lo novedoso acá, si ya estoy ya lo hemos visto en la introducción de la informática, ya hemos visto esto, es que una variable es un lugarcito donde se almacenan valores. Dependiendo del tipo, ¿no? De datos, pero igual, cualquiera sea, sea un string, sea lo que ustedes quieran, igual el ocupa memoria RAM. No es gratis, ¿no? En ningún lugar tiene que guardarse. Entonces, una variable ocupa RAM. Pero hay un pequeño detalle, jóvenes. Un registro, un registro es como una variable, pero en lugar de su cajita, el lugar donde se almacenan valores, está en el mismo hardware. Entonces, hablemos así. Entonces, un registro, un registro de un hardware, un impresor, además, lo que usted quiere, que da esa información con hardware, un registro de un hardware, un hardware, es como una variable, pues es memoria, ¿no? Eso quiere decir. es como una variable, o sea, un memoria. O sea, la cajita, ¿no? La cajita es memoria. La cajita es memoria. Es como una variable que, cuyo lugar de almacenaje, el almacenaje, el almacenaje, está en el mismo hardware. entonces, yo la verdad, si a mí me hagan algo que me hizo, es como una caja, ya una cajita, o una memoria, pero esa memoria no está en la RAM, no está en la RAM, está en el mismo hardware. es decir, es decir, el hardware, el hardware provee, provee memoria, o sea, si quieren, los tachos, tienen memoria para almacenar valores, para almacenar valores. o sea, por ejemplo, esto es lo que me van a entender, por ejemplo, por ejemplo, si leemos, digamos, alguna parte, ¿no? Por ejemplo, podemos leer nosotros de repente en una, no sé, en una, en un manual o algo así, podemos leer los siguientes. Podemos leer así. ¿Qué soy yo, no? Record es un registro de la impresora. Digámoslo, ¿no? Al decirme el registro, al decirme el registro, ah, quiere decir que en la impresora, no, no en la RAM, en la impresora, dentro de la impresora, ¿no? En la impresora, aquí está la impresora, hay un lugarcito, hay una memoria, ¿no? Hay una memoria, ¿dónde está esa variable, digamos, en la impresora, sino en la RAM, no en la RAM. Bueno, en la impresora hay un, un registro, con una variable, pero la cajita está en esa memoria que da la impresora. Esta es la impresora. Entonces, dentro de la impresora, en alguna parte de su tarjeta, está, está la, está, esta variable. Entonces, esta variable, digamos, no es una serie variable porque no usa la RAM, usa, usa el mismo hardware, el mismo hardware le provee el memoria, le da la cajita, al, a este registro, el nuevo contador de páginas. Entonces, el registro, este registro de acá, page com, al llamar, al decirle registro, ya estoy hablando de que está, está en un lugar de la, de la, del mismo hardware al cual me refiero. Si digo en un registro de la CPU, ¿a qué me refiero? Hola, hola. Hardware. Claro, ¿cuál hardware? La memoria. La CPU, estoy hablando de la CPU, la CPU hardware. A ver, no se me vaya a perder. ¿Cuál es la diferencia entre variable y registro? Yo le pregunté en el primer parcial S, ¿cuál es la diferencia entre variable y registro? ¿No se entendió lo que acabo de explicar? No, no, no. Hace falta un paralelo, ¿no? El sistema operativo para que se busque un modo inocente, ¿no? De esta materia. A ver, una variable, ¿qué es una variable? Es un espacio de memoria, ¿no, verdad? Un lugarcito de memoria. Si crees una cajita, pero esa cajita está en la memoria, está en la RAM, donde se almacenan valores. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un registro? El registro es también una cajita que almacena valores, pero ¿cuál es la diferencia? Que no está en la RAM, esa es su única diferencia, sino que está en el largo alcance de referencia. Yo recuerdo una broma que hacían hace mucho tiempo, es un chiste viejo, es ridículo, dice, ¿cuál es el color del caballo blanco de Napoleón? Napoleón tenía un caballo blanco, eso es cierto. ¿Cuál es el color del caballo blanco de Napoleón? Obvio, pues blanco. Entonces, si yo digo, AX es un registro de la CPU, entonces, ¿a qué hardware me refiero? A la CPU. Sí, ¿me vas a entender? Entonces, si yo digo, es un registro, qué sé yo, del escáner, digamos, digamos que hay un escáner suelto, ¿no? Entonces, esa es una variable que está dentro del escáner, está en el hardware, en el sí, ¿no? No está en la RAM. Entonces, ¿ustedes cómo, cómo le dirían a alguien cuál es la diferencia entre una variable y un registro? ¿Cómo le dirían a alguien? Digamos, un compañero que no entró a clase o un compañero que está con menos, con menos, que está en un nivel, digamos, que no esté neto, no esté le, por ahí, de registro, de registro, de registro, también, por favor, cuál es la diferencia entre variable y variable. ¿Cuál es la diferencia entre variable y variable? ¿Qué dirían ustedes? Primero, aceptemos ambos. Ambos, ambos son espacios de memoria. Así que, son un cajo, digamos, como dice el colector de Fede, el estructurado se pasa a la última y media. No les recomiendo lo que se impide el juez, no sale bien a la materia. Son cajos, ¿no? Ambos son espacios de memoria, pero son cajos. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Se diferencian en el lugar? ¿Se diferencian en el lugar? Lugar. ¿Dónde están esas cámaras? ¿Dónde están? Esa está. ¿Tengan una variable? ¿Dónde están? ¿Acá? ¿En la RAM? En la RAM. En la RAM, ¿no? Entonces, ¿de acá? ¿Y el registro? ¿En el hardware? En el hardware se lo funciona, ¿no? ¿En el hardware más? ¿En el hardware más que lo conocemos, ¿no? En el hardware que lo contiene. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá, la CFU, la CFU, por ejemplo, es la que más menciona, ¿no? La CFU, es la más famosa por las listas. Es la más famosa por sus registros. Por sus registros. la CFU, la CFU tiene muchos registros, ¿no? Bueno, tiene muchos registros. Ya tiene este, digamos, decir, pero ya a 32 vivíamos, este, ¿no? Tiene el TAX, ¿no? TAX, lo que dice, ¿sabes? TAX, ¿sabes? Muy altísimo. EDS, ¿no es? Entonces, este es la CFU, es un sitio, ¿sabes? Nuevamente, más por ahí, por ahí, acá. Este es la CFU. Pero la CFU tiene muchos registros, ¿no? Tiene AX y BX, que son utilizados en el buen acento, ¿no? Porque tiene una forma interesante de trabajar la CFU, ¿no? Entonces, entonces, fíjense, estas cajitas, estas cajitas, son en memoria que da la CFU. La CFU es muy compleja, tiene inclusive, trabaja con gráficos increíblemente, y tiene una memoria caché, ¿no? La CFU tiene una memoria caché. ¿Por qué se utiliza algo que decimos caché? Oye, ¿a qué se llama caché, digamos? No importa que sean registros o no. Se almacenan temporalmente. Lo que es cosa. ayer estaba, muy pocas veces, una película de una chica que trabaja en una oficina, a veces la vieron. ¿saben qué la vi? Comenzé, no sé cómo se llama la película. Una chica pelirroja, ¿no? Que ella quería hacer creo cineada, algo así. Bueno, se lo vi un poco nomás, pero su jefe de ella, no estoy cambiando el tema, por eso que son, su jefe de ella, para que llegaba, creo que, bueno, tenía una aventura con algunas chicas por ahí, bueno, esa es la trama de la película, no quiero ver, parece novela, pero la chica era secretaria, digamos, de su oficina de él, entonces, sabía, ahora mismo en otra película también, ella sabía que cuando él llegaba tenía que darle un informe del día anterior, un informe anterior, o siempre un informe, digamos, de los datos, digamos, que tenían. Había también un librito que le daba así como un empastado, digamos, un empastado donde estaban los, bueno, eso es lo que vi, así como un libro de memoria, no sé qué. Claro, después le decía que por favor pásenme tal informe, pásenme tal cosa, a ver, entonces, a ver, muchos de los papeles, porque era una compañía grande, están en otro lado, están en un cuarto, entonces, con el dice, a ver, tráigame, por favor, los reportes de 1992, entonces, las chicas tienen que ir a ese cuarto y ir y buscar, ¿no? Solamente estaba indexado, ¿no? Aquí está, corre junto, se lo dejan, al tipo. Pero, el informe, qué sé yo, presupuesto de 1991, me estoy inventando, de 1992, no lo necesita cada rato, lo necesita de vez, en cuando, ¿no? Después, qué sé yo, pasan dos años y recién otra vez piden el año 92, pero todos los días el tipo pide el anuario del año anterior, creo, no sé, era un libro, ¿no? el informe del año 2021, ahora hay una cosa, la chica va a guardar ese informe del año 2021 que su jefe lo necesita todos los días, lo irá a guardar al cuarto, ese cuarto donde están toditos los informes, los perdí, ¿no? No creo, no me hice entender, no, 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 no se tiene lo que quiero decir, entonces el caché solamente guardaría lo que va a ocupar en ese instante, claro, la chica, ¿saben qué hacía? lo tenía, donde ponía su, ya la van a ver la película, la han visto, la chica, donde ella ponía su abrigo, ahí ponía el informe, entonces ella llegaba y sacaba de ahí de su escritorio, en su escritorio ahí guardaba su, su chamarra, una chamarra así de color medio, no sé qué color medio, de plomo, así, y ahí, de ahí sacaba su, sacaba ese, ese y se lo ponía al, al, al escritorio del jefe, claro, ¿por qué? ¿para qué ir a guardarlo a un cuarto que quedaba más allá, no sé cuántos metros sería, pero tenía que caminar, ir a guardarlo, al otro día tenía que ir y volvernos a traernos, no pues, ella sabe que todos los días le va a pedir eso, entonces lo tiene a mano, entonces, ya sabe que le va a pedir eso y se lo da, tráemelo, tráemelo, registro de 2021, y el tipo dice, wow, qué eficiencia de esta chica, claro, lo que dice el compañero la situación estrictamente con la memoria caché, ¿verdad? entonces son, al decir caché significa que son datos o data, si quieren ustedes, data, que se ocupan muy frecuentemente, entonces no va a ir a, por ejemplo, si tengo una página, por ejemplo, Chrome dice, o Firefox, o lo que estén utilizando ustedes, dice, en caché, dice, ¿no? Página tanto, por ejemplo, si ustedes a cada rato están cargando la página de la Daniel, ¿qué creen ustedes que va a hacer Chrome? Sí, ¿Va a almacenar la página en caché? Claro, va a ser una especie de caché, ¿no? Ella va a tener una carpeta, un directorio, donde ella guarda ese caché, inclusive en el clópe. Ahí ella guarda la página. Entonces no tiene que ir a internet, o sea, ir y traerle a la página y mostrarla, ¿no? Y en los celulares dice, memoria ahorrada. ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Que son estos, ¿no? De duble. Entonces cuando ellos van a caché y sacan una página, me dicen, medias ahorradas, no sé si lo sale a ustedes en su Chrome. Yo hablo de Android. ¿Le sale eso? Sí, sale. Medias ahorradas, ¿no? ¿Han visto? En el celular le digo. Pero recuerden, en el celular se cobra por medias, ¿no? Entonces uno dice, ¡Ay, gracias! ¡No me tira! Lo he metido en el caché, porque ni que no la echarle. También hay que se la echarle a los, a los civiles, digamos, ¿no? Pero los informáticos no, ya. Muy bien, me estoy cambiando de tema. Entonces la CEPUTIN es, quería consultarle si tiene que tomar apuntes. No está en mi, no está, digamos, en mi avance, eso de la memoria caché, pero solamente porque lo tengan por, lo tengan por, por concepto, ¿no? Recuerden caché es lo que más se ocupa. Carlos se está ocupando, entonces para ir a traerla de internet o él, lo tenemos a mano, lo tenemos ahí mismo localmente, o sea, lo tenemos en el disco duro de nuestra computadora. Entonces, en definitiva, la variable y los registros, ¿en qué se diferencian? Se diferencian en la, se diferencian simplemente, simplemente se diferencian en el lugar donde almacenan los datos. ¿Ok? ¿Eso se entendió? ¿Sí, ingeniero? ¿Sí, no? Entonces, variable en la RAM, si yo defino más variable, jóvenes, si yo defino más variable, más, mi programa gasta más memoria, obviamente. Entonces, esto quiere decir, jóvenes, que los hardware también traen memoria. Entonces, no solamente es exclusiva, digamos, es exclusiva de, de la, o sea, el concepto de, de memoria no es exclusiva, de las computadoras que tienen esa memoria RAM. También los, los hardware traen memoria. La CPU, la impresora, por ejemplo, si traen memoria, el plotter, el scanner, todos ellos traen memoria interna, porque los necesitan. Entonces, cuando vean la palabra registros, están los registros de la impresora, están los registros del scanner, que son registros del plotter, o son registros de tal cosa, se refiere a memoria, a memoria que hay dentro del hardware. ¿Ok? Entonces, recuerden, registros se pueden referir a un espacio, una cajita en particular, como aquí ven, EAX, EBX, o también puede referirse, a la memoria que tiene, ¿no? A la memoria que tiene. Entonces, otra forma de decir registro, también registro, se pueden mostrar así. También. Registro, porque como usted dice, este hardware tiene registro, ¿no? Quiere decir que tiene memoria. También registro, de un hardware, de un hardware, se refiere, a la memoria, de ese hardware, ¿no? A la memoria de ese hardware. ¿Puedo decir que está conmigo? A la memoria de ese hardware. A la memoria de ese hardware. ¿Puedo decir que está conmigo? ¿Ustedes conocen un hardware que es famoso? Además que la CPU recibe, por tener registro grande. Hay un hardware, una tarjeta. Hay una tarjeta que tiene memoria. la tarjeta de video. Antes de eso, quería comentarle, normalmente, los registros de un hardware, o sea, la memoria que viene de un hardware, son memorias lentas, digamos, ¿no? No, 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 no son memorias como la de la RAM, ¿no? La RAM es una memoria rápida, ¿no? Nosotros, obviamente, usamos variables estáticas, ¿no? Variables de RAM estáticas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y no dinámicas, porque son un poquito más caras. Creo que es al revés, no sé cuál es la cosa, pero, a ver, ¿no? ¿Qué son, no? Una se refresca y otra no se refresca. Pero nosotros no usamos la más cara, digamos, en realidad son caras y la RAM es cara, por supuesto, ya sea estática o dinámica. Pero el, 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 ¿por qué tiene que ser cara? Porque tiene que ser más rápida, digamos, ¿no? La RAM tiene que ser rápida, no se puede comparar con la velocidad, la RAM es la superior a todas. Y, por ejemplo, la impresora utiliza semoso, utiliza una, una memoria, digamos, de tipo flash, digamos, que utilizamos nosotros. Son memorias baratas, hoy en día, ¿no? Pero no se puede comparar con una DDR4, digamos, De la RAM, ¿no? Son máquinas, son chips velocísimos, ¿no? Son chips velocísimos y han sido trabajadas con tecnología e ingeniería altísima, ¿no? Altísima ingeniería. Y entonces, es ridículo que una impresora, por ejemplo, le ponga, le ponga una DDR4, digamos, ¿no? Módulo DDR4. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, ¿por qué va a gastar tanta plata? Va a ser lo más caro el producto y lo que él quiere es venderlo, ¿no? No necesita tanta velocidad la impresora, ¿no? No necesita tanta velocidad. ¿Qué sé yo? El plotter tampoco, digamos, ¿no? El scanner tampoco. No necesita tanta velocidad. Sí, necesita, pero no hay que exagerar porque eso lo haría más caro. Entonces, si le ponemos una memoria de más tecnología al hardware, ese hardware se hace más caro. Muy bien. Pero la tarjeta de video, ¿qué tiene en particular? Ellos, dado ya que ellos utilizan la tecnología de la RAM, ¿qué les parece? Los registros del video, o sea, la memoria del video, de la tarjeta de video, ¿no? Es, es prácticamente la misma tecnología de la RAM. ¿Por qué creen que lo hacen eso? No sé, ingeniero. ¿No se entiende? Sí se entiende, pero ese tema, el último, no sabría por qué. No se escuchó. Le digo, ¿por qué creen ustedes que la tarjeta de video, la memoria que ellos utilizan, o sea, los registros que tienen, utilizan DDR4, DDR5, utilizan ellos. ¿Por qué? O sea, utilizan una RAM en realidad. Viene dentro del hardware, ¿no? La RAM es única, ¿no? En la CPU. O en el juego, pues son populares, entonces, ella necesita, ella necesita, necesita, como los juegos son tan populares, y la tarjeta de video son populares, están en competencia, unas con otras, entonces, necesita ponerle más velocidad, ¿no? Entonces, no es que atimas en gasto, por eso la tarjeta de video es carísima, incluye inclusive, un coprocesador llamado GPU, llamado GPU, en las tarjetas de video. Es decir, están hechas más para, para velocidad, ¿no? Porque por los juegos que ahora, que tienen, tienen mucha, mucho gasto, ¿no? De memoria, y de procesamiento. Continuando con esto, ¿verdad? Vamos a ver, memoria compartida, vamos a ver qué concepto. Vamos a ver qué concepto, de memoria compartida. Pone mucho hardware, muchos hardware, no traen memoria, se pone que, meter memoria, va a ser un poquito más caro, no importa que sea, una memoria de baja calidad, ¿no? Pero ya lo hace más caro, por ejemplo, de larga, se intervía y todo eso. Entonces, muchos hardware, ¿cuánto tengo, en minuto, por favor? Cinco de dinero. Cinco de dinero, no está bien. A los dos me dicen, a ver, muchos hardware, muchos hardware, que no traen memoria, no traen memoria. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, el mouse, y el teclado. Por ejemplo, el mouse y el teclado. El teclado no traen memoria. Por eso es que los mouse y el teclado son baratos. Ellos no traen memoria. Pero, aquí está el detalle, pero, ocupan, ocupan, un espacio de RAM. O sea, la RAM, se ocupa un espacio de RAM, para almacenar sus valores. Lo que pasa es que, como se van por un cuadro, es que necesitan almacenar momentáneamente sus valores. Para almacenar, sí, los valores. No, si vamos a ver, es un compañero, o amigo, que un poquito sinvergüenza. Estamos nosotros, ¿qué? Tomando soda, digamos, y sumonamos, Estamos tomando una coca, una cola, y de pronto él llega y dice, ¿compartimos la soda? ¿Compartimos, nos dice? Claro, pero, él no está poniendo nada, pues, nosotros estamos poniendo la soda nomás. Él viene y comparte, digamos, ¿no? Quiero, compartamos la soda, o qué sé yo, si vamos a, estamos en el colegio, volvemos a recreo, digamos, ¿no? Nos compramos nuestra sateñita, me dice, ¿compartamos la sateña? Pero, yo digo compartir, sería que yo ponga algo, y él ponga algo, digamos, ¿no? Eso sería compartir la comida, pero él no está poniendo nada. Aquí ocurre lo mismo, el mouse y el teclado, comparten la RAM, a cambio de nada. Nosotros, como en esta, eso programado, al momento de iniciarse Windows, el Windows ya le asigna un lugarcito, ¿no? Y se lo puede ver, en el administrador del dispositivo, que es lugar de la memoria, le dio al teclado y al mouse. Entonces, el mouse, y el teclado, por ejemplo, ellos no traen memoria, o sea, el Windows hardware, no tiene, no tiene memoria, el teclado tampoco, no tiene memoria, pero en la RAM, en la RAM, ¿no? En la RAM, a ellos, le dan un pequeño, un pequeño lugar, digamos, un pequeño lugar, donde almacenar sus valores. Entonces, el mouse, el mouse, va a dar más nada, se parece un puerto, él va a ir almacenando los valores acá. Este teclado también, este teclado también, le dan otro, otro pedazo de memoria. Bueno, no son muchos, creo que este tiene, bueno, este es poquísimo, este son, ocho, diez rayos, este teclado también, el teclado usa dos puertos, y cada uno tiene un valor, que cumple el cinturón, el cinturón, pero que es el doce. Bueno, y el teclado va a ser los valores acá, ¿no? este sería. Ingeniero, ya son dos minutos, por sí. Ok, gracias. Gracias, mi amigo. ¿Lo cortamos entonces? Justo me dejó la explicación. Ok, entonces cortamos, y volvemos a, a comenzar, entonces es un corte comercial, y volvemos. Tres, dos, uno, cero. Recording in progress. Recording in progress. Gracias. 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 Entonces, la memoria compartida es el mouse que le dice a la computadora, le dice, oye, ¿compartamos memoria? Por eso le digo, es como ese compañero que dice, compartamos la comida o compartamos nuestra comida que hemos traído acá, digamos, pero él no pone nada. Lo mismo ocurre acá. Ellos comparten la RAM, o si quieren ver al otro lado, la RAM comparte parte de ella a estos hardware, y esos hardware no traen memoria, ¿sí? No traen memoria. Entonces, esos espacios que ven ahí se llaman memoria compartida, ¿sí? Bueno, esto es el concepto, yo he visto ese concepto que utiliza mucho en el video, en la cajera de... Video es lo que se reproduce y video se refiere al dispositivo. Bueno, eso es macán, no puede ser que yo digo video, ¿no? No, por hacerme... entonces esto lo llamamos memoria compartida memoria compartida memoria compartida entonces estos son memorias compartidas o no, no se alargan agarrar y dar unos pequeños espacios de memoria para que estos dispositivos que no traen memoria, ellos pueden utilizarlo, se necesita, bueno, entonces todo dispositivo al menos necesita guardar lo que viene por el por su buji, por su puerto, guardarlo en algún lugar entonces en este caso, en este caso el mouse y el teclado necesitan un lugarcito donde almacenar su data entonces como ellos no traen memoria sería interesante que lo pongan en un registro y lo manden, sería bonito pero ellos no necesitan también el mouse y el teclado créanme, no necesitan entonces van a la RAM van a la CPU, ya saben que tienen que darle o su mismo driver lo solicita y la la RAM la RAM le da le cede un espacio de memoria para él ¿se entendió? sí, ingeniero un detallecito es que si un dispositivo quiere almacenar a ir a consultar su valor sale un poquito caro, digamos y caro en razones de tiempo ¿no? porque tiene que ir tiene que ir a la computadora y hay un un chico que se llama DMA y decirle al DMA que quiere recuperar ese valor o sea es bastante bastante digamos penoso ir a consultar un valor véanos este caso por favor yo tengo algunos datos que el mouse necesita por ejemplo ¿no? entonces el mouse está digamos que está en Cochabamba y la RAM está acá en Santa Cruz no estoy exagerando jóvenes porque estos son dispositivos lentes entonces el mouse yo lo veo que está en Cochabamba y sus datos están acá en Santa Cruz entonces ¿qué tiene que hacer el mouse para ir? digamos para solicitarlo tiene que ir digamos una solicitud hasta Santa Cruz y de Santa Cruz tienen que volverse esos datos a Cochabamba donde están los mouse en serio en tiempo humano sería más o menos así sería más o menos así entonces los de memoria compartida tienen el problema de la velocidad ¿no? la velocidad de ellos se ve ¿no? ralentizado por no tener memoria no sé si le ha pasado eso alguna vez o una en la impresora en la impresora que ¿cuál es su ventaja de tener memoria? cuando ustedes imprimen en la impresora no sé si le ha pasado estoy seguro que sí lo han visto agarran imprimen un documento digamos ¿sí? un documento tardar un ratito ¿no? tardar un ratito y de pronto la impresora comienza a imprimir el documento ¿no? comienza a imprimir el documento y no sé por ejemplo yo cuando cuando voy e imprimo mis exámenes a veces lo hago en la casa a veces lo hago en otro lugar entonces lo lo imprimo porque ellos tienen este láser ¿no? lo imprimo entonces le digo le envío la impresora porque no son muchos en el caso de ustedes serían unas 80 copias le digo mandar 80 copias y yo lo saco el Word está hecho en Word mayormente y lo saco el Word lo saco el Word y saco mi flash y todo y espero que se impriman las 80 páginas ¿por qué creen que puede ser capaz de hacer eso? porque se guarda en la memoria ¿en la memoria de quién? de la impresora de la impresora entonces cuando oprime un documento acuérdense de mí para que vean cómo necesita una impresora necesita memoria de la impresora si no sería muy lento ir mandando página por página que la vayan a traer y dónde la voy a almacenar también bueno ellos claro ahora con el tiempo antes bueno era para 4 o 5 páginas nomás que tenía memoria eso no depende de lo que se llaman imágenes de lo que se va a imprimir a veces eran 4 o 5 páginas esto era también de los años 90 yo soy de potencia desde mucho tiempo soy de un viejo de tal tiene razón estamos en el 2022 imagínense la cantidad de memoria que tiene una empresa es artísima pero digamos que hay un loco yo no le hago digamos que hizo su su proyecto de grado y él quiere imprimir su proyecto de grado pero como es flow ya lo tiene bien hecho ya es revisadito por su tribunal todo lo tiene todo y quiere imprimirlo ya oye esto se va a ir a empastar vamos a suponer que tiene muy buena impresora y que se yo tiene 150 páginas no creo que una impresora haga 150 páginas y lo imprime en lo largo pues no 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 cierra Word digamos lo dice en Word lo imprime dice imprimir todo clic ya se pone a mirar tele que se yo se está dando la web a Champs-Roy y se pone a mirarlo a su equipo de preferencia y comienza la impresora esa para un ratito y clic comienza a imprimir de pronto más o menos a las 80 páginas se para la impresora ya el compañero ya 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 mantiene un gol ahí su equipo preparado ya pues no ya se preocupa bueno pero no no se preocupen qué pasó la memoria de impresora que tenía las 80 páginas ya las agotó entonces que hace solicita las siguientes 70 páginas me hago entender hola hola sí entonces van a ver que la impresora se para un ratito claro y comienza a solicitar las 70 otras páginas la mete a su memoria y ya comienza el primero sí si ustedes pueden ver una una que una impresora tiene digamos aparte de otras calidades ¿no? como conexión a red y demás cosas digamos si tienen mucha memoria es ver que menos tienen menos veces se para para pedir las nuevas páginas ¿no? para pedir las nuevas páginas ok hablemos de la tarjeta de video la tarjeta de video esto es una es una aplicación de lo que estamos viendo acá ¿qué tiene de especial la tarjeta de video? ellos hablan de mayormente un término de ellos ¿no? pero también se utilizó como a los registros también le dicen memoria dedicada ¿no? memoria dedicada era una forma nomás en la tarjeta de video lo he mencionado de esos bonés en los años 80 la palabrita dedicada pero se perdió con el tiempo pero otra vez lo retomaron digamos cuando la tarjeta de video era buenísima yo recuerdo una vez que tenía estaba muy chocho porque tenía una tarjeta de video de creo que me me la regaló el ingeniero Rolando Martínez no sé porque no le hacía su máquina alguna cosa así de 128 megas ¿qué le parece? ¿qué hacen ustedes con esta tarjeta? una tarjeta conectar no es que venía con la tarjeta con la tarjeta normal esto es cierto que ustedes la queman ¿no? esa tarjeta de hecho ya no hay donde conectarla ahorita esa tarjeta pero ahorita un giga para ustedes no es nada ahora entonces apliquémoslo todo este concepto que tenemos de registro a la tarjeta de video después vamos a hacer un caso de estudio la tarjeta de video recuerden que ustedes pueden tener más información en internet de todo esto ¿no? la tarjeta de video recuerden que en realidad es video ¿no? no podemos hacer video la tarjeta de video no todas ¿no? no todas pero la tarjeta de video puede trabajar en forma híbrida no todas las tarjetas cuidado no todas las tarjetas entonces algunas tarjetas algunas tarjetas pueden pueden este trabajar en forma híbrida es decir como en forma híbrida es decir teniendo una memoria dedicada esto sería registro ¿no? o sea memoria de registro o sea memoria que que viene en la tarjeta y memoria compartida ya sabemos que memoria compartida no todas las tarjetas pueden hacer eso cuidado va a ir la más barata si hacen eso ¿no? memoria compartida o sea usa un poco de RAM ¿no? usa un poco de RAM bueno mayormente la de RAM es mayor mayor como poco entre familia porque la misma tarjeta entonces yo digo en un video digo memoria dedicada ¿a qué se refiere? ¿vale? perdón si esta esta partecita ya la estoy aburriendo sé que muchos de ustedes lo conocen entonces la tarjeta del video puede tener esto ¿no? puede tener esta situación que voy a ayudar entonces aquí está mi tarjeta del video mayormente las que vienen acopradas a la placa tienen esta posibilidad no todas las tarjetas tienen esta posibilidad de hacerlo ella tiene su memoria ¿no? entonces aquí tiene ella misma tiene su revista o sea una memoria propia y esto le llamamos delitar ¿no? delitar y de la RAM ella agarra mayormente el mayor espacio posible en la RAM agarra un espacio y eso le dice memoria pero ya sabemos que es compartida ¿no? memoria compartida entonces ella utiliza ambos ¿no? utiliza esto más esto ¿no? la memoria compartida entonces no todas las tarjetas de video son capaces de hacer eso ¿no? de compartir memoria no tienen digamos la circuntería necesaria para compartir y también ofrecer dedicada mayormente las más finas o las tarjetas más finas no hacen compartición de memoria o si tienen no lo activan uno había que activarlo pero ellos más bien quieren ganarse digamos el aprecio del público con su propia con su propia memoria la memoria más barata aunque no crean tienen que incluir una circuntería sale más barato de la memoria compartida bueno ¿en qué prefieren usted una preguntita nomás para finalizar esta parte voy al Chiriguano y me miras a mí hasta que me miras a mí no 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 mire mire tengo una computadora que viene con una tarjeta de video tarjeta de video tarjeta me dicen mire tiene otro y esta otra tiene su tarjeta de video uno por ejemplo de video dos y vamos a otra computadora solo tiene cuatro y por qué está más cara tiene más pinta en la charla bueno entonces yo veo esas especificaciones lo veo en la próxima casa y veo que dice cuatro días dedicadas dice cuatro días compartida más más así compartida compartida ¿cuál es coherente qué la segunda la segunda depende qué 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 vamos a trabajar pero yo como yo sé que a ustedes les gusta jugar especialmente a los hombres digamos vean cómo es ese último y no sé qué ese último juego que está de moda que un muchacho le robó a su abuelo inclusive para gastarse tarjeta de diamante free fire mira ese ¿cuál le cogerían ustedes el de cuatro o el de ocho si es más barato un celular un celular digamos que a usted le gusta jugar digamos el de cuatro tiene todo todo dedicado ¿qué es lo que va a influir si tengo dedicado y el otro compartido que le va a quitar 6 gigas a la rampa cuando estés ocupando el juego por ejemplo ¿y qué más? el precio el precio y aparte eso la velocidad ¿no joven? la velocidad ¿dónde sería lo lento en el en la tarjeta de video de 6 gigas de discopartido cuando él use la memoria compartida porque la va a utilizar se hace lento el juego entonces vemos como que así como que se para ¿no? el juego ¿por qué? porque tiene que ir a la memoria compartida que está en la rampa no es lo mismo trabajar por eso le digo disculpen los frames por segundo se caen dice el compañero acá sí, sí los cuadros ¿no? por segundo es cierto pero digamos no es lo mismo digamos estar estar en una memoria o sea para ir a traer la información que está que se yo la imagen de una ramita por ejemplo que está en la memoria compartida recuerden hasta este video está en Cochabamba y la RAM está en Santa Cruz entonces no es lo mismo tenerlo en Cochabamba todo que ir hasta Santa Cruz a traerlo ese es el detalle ¿no? ¿sí? ¿se entendió? sí ingeniero ingeniero entonces le va a decir tanto de memoria seguro o una de memoria de video podés jugar tranquilo es muy fácil en el menú de pantalla podemos ir y mirar cuánto de memoria compartida tiene y cuánto de de dedicar hay ¿no? muy bien ¿alguna consultita para finalizar? ninguna eso es todo por hoy jóvenes nos vemos el próximo miércoles a las 7 y cuarto vamos a seguir hablando sobre los aspectos técnicos del hardware ¿no? una cosita curiosidad que también ustedes quieran me lo pueden hacer no hay ningún problema no sé todo pero alguna vez armé computadora para ganarme la vida hace mucho tiempo cuidar jóvenes nos vemos el próximo miércoles a las 7 y cuarto pasen buen día hasta luego ¿dónde? 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 ¿dónde?